Pero leerá su editorial el economista Oswaldo Calderón Ruiz Ya se está mejorando de su salud La próxima semana, si Dios quiere, ya lo tendremos Como todos los días miércoles La nota doy del doctor José Luis Ortiz Del Consejo Editorial de Radio Sucre Que la lee el economista Oswaldo Calderón Ruiz Un escenario en el que hay que trabajar El Ecuador vive un momento crucial en todos los órdenes Su población, afectada por una cruenta pandemia No puede aún recuperar los espacios Ni las oportunidades de sobrevivir Sus necesidades se han multiplicado Sus expectativas no han sido, de ninguna manera Respondidas por el Estado Sus condiciones de seguridad Se han debilitado y sus demandas Se acrecientan con el paso de los días Quienes tuvieron la responsabilidad De dirigir los destinos del país Fueron totalmente incapaces Para actuar en las circunstancias críticas De una economía en caída No estuvieron a la altura de las exigencias Que planteaba y plantea La dura amenaza contra la salud de sus habitantes Y arrastran, no cabe duda Gran parte de la culpabilidad de una desastrosa gestión Que heredaron de su predecesor En esta situación de incertidumbre y angustia Advino un proceso electoral de consecuencias Aún impredecibles Ello se debe a la confluencia de varios acontecimientos Que inciden en mantener a la política Como un conjunto de prácticas equivocadas De incomprensibles salidas Y de acciones dudosas Se dieron hechos que produjeron serias confrontaciones Y cuyo desenlace dejó dudas E impidió que el pronunciamiento de los grupos Que se planteaban el objetivo de cerrar las puertas Al populismo correísta Se tradujeran acuerdos y entendimientos En condiciones de cumplirlo El resultado de la primera vuelta electoral de febrero Estuvo sujeto a una serie de eventos Que expresaban la confianza en el triunfo del candidato De los movimientos sociales, Yacu Pérez Y la espera de la conclusión de los procedimientos Al interior de los organismos encargados del proceso La definición de la operatividad institucional Los recuentos y las revisiones Dieron paso para reconocer el triunfo del candidato Guillermo Lazo Y ello contribuyó a que el panorama Se tornara en ese momento Ciertamente complicado Para la segunda vuelta electoral de abril El trabajo emprendido por este último Fue admirable, impetuoso, inteligente y sostenido Las dificultades para encontrar adhesiones Surgieron por la actitud de las candidaturas Que se sintieron afectadas Y decidieron votar nulo O dejar a sus partidarios en libertad de pronunciarse La campaña de Lazo Más allá de ciertas formalidades Cambios en el vestuario y en el estilo presencial Logró convertir en pronunciamiento progresivo El hondo y profundo resentimiento De un gran sector del electorado En contra de lo que fue el gobierno De la llamada revolución ciudadana Con toda su batería de abusos Desaciertos, robos y respetos A los derechos humanos Persecución a los opositores Y absorción del poder por parte del Estado Controlado y manejado por un personaje De incuestionable y franco corte Autoritario y caudillista Estos serían los antecedentes Para comprender lo que ocurre hoy Las características del escenario político Que vive el país Y las dificultades que pueden presentarse Como obstáculos para la gobernabilidad Así, lo acontecido en torno De la asamblea legislativa Por ejemplo, no puede simplificarse Como un acontecimiento pasajero Como una solución correcta Por parte de uno de sus componentes Ante la presión ciudadana Que juzgaba y juzga Como nocivo y atentatorio A la dignidad nacional Un acuerdo con el correísmo La situación no se agota Con calificar como correcta La actitud de creo Para impedirle oportunidades De posicionamiento A una fuerza con serias responsabilidades En el descrédito de la política Y en la debacle económica e institucional Que afecta al país Tomar a la política A través de una sola de sus aristas Es un graso error Y para los ciudadanos Que tienen un largo camino recorrido en ella Una actitud cuando menos irresponsable Y ligera Por ello A partir de que el acercamiento con Correa Se justificaba porque se trata De una corriente Que tiene el 47% del voto del electorado Es reducir la política a números A porcentajes Y despreciar la obligación Y el deber de interpretarla De manera correcta Como un instrumento Y mecanismo fundamental Que garantice la permanencia De una sociedad libre Y de un estado respetuoso De los derechos humanos De la convivencia pacífica De sus habitantes Y de la posibilidad De generar riqueza Para satisfacer Las necesidades colectivas Permitir resquicios De poder al populismo demagógico Es una actitud inaceptable Por equivocada Es no comprender Que cualquier oportunidad Que se le otorgue En ese sentido Será utilizada por éste Para que A través de la ingente cantidad De recursos abusivamente Sustraídos del pueblo ecuatoriano Y de la capacidad operativa De sus equipos internacionales De desestabilización y propaganda Se vaya ubicando En estratégicos espacios A fin de generar dificultades En el funcionamiento institucional En la reactivación Del aparato productivo Y en el conjunto De reclamos Que pueda surgir Como consecuencia De demoras Por parte del gobierno En responder A las demandas colectivas Y a sus ofertas De campaña y gobernabilidad La posesión Del nuevo presidente El lunes 24 de mayo Asoma como un hecho Que puede contribuir A superar los momentos De desajuste Equivocaciones Errores incomprensibles Y traspiesen La dinámica De nuestro escenario político Guillermo Lazo Tuvo muchos aciertos En su discurso inaugural Abrió posibilidades De recuperación En todos los ámbitos Tendió puentes De manera sentida Y muy afectiva Con la presidenta De la asamblea nacional Y sentó Bases que pueden expresarse Como manifestación De voluntad Y decisión Para afrontar Las duras tareas Que le esperan Al gobierno En nuestra próxima entrega Analizaremos Esta proclama E intentaremos Interpretar Las posibilidades Y las obstrucciones Que asoman En el ámbito De la gestión Oficial Hasta aquí El editorial Del doctor José Luis Ortiz E continuación Subtitulado